¡Semana Santa! Es una particular representación donde se puede observar el sincretismo religioso de la región. Norogachi es un pueblo perteneciente al municipio de Guanochi, donde sus habitantes interpretaron los pasajes bíblicos que les fueron narrados de acuerdo con su visión del mundo, lo que se tradujo en conocimientos significativos y útiles que asociaron con sus costumbres. Aunque el ritual de la Semana Mayor incluye imágenes de Jesús y la Virgen María, en estos días los raramuris ponen en escena el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, además de celebrar el principio del ciclo agrícola. La celebración comienza una semana antes del Domingo de Ramos, cuando un grupo de caminantes emprenden un viaje de varios días para recolectar la palmilla necesaria para confeccionar los ramos. En miércoles santo se pueden observar las hogueras que encienden los pobladores en lo alto de los cerros, desde entonces los tambores no dejarán de sonar. El jueves se colocan los arcos hechos de ramas de pilo, por donde pasarán diversas procesiones. Entre los sonidos de tambores y flautas aparecerán los pintos que reciben este nombre por las manchas blancas que llevan pintadas en cuerpo y cara. Llevan en la cabeza una cinta llamada cullera, algunos utilizan un tocado de plumas de guajolote y ostentan lanzas de madera. Los pintos representan el mal, siembran el desorden en el pueblo y su líderes judas. El bien está representado por los soldados vestidos de túnicas blancas, las caras pintadas del mismo color y empuñando espadas de madera, quienes tienen como misión restablecer el equilibrio. El viernes santo, turistas y locales se reúnen para seguir la procesión que lleva al panteón El Santo en Tierra. Una imagen de Cristo envuelta en una sábana atada a un tronco de árbol, rito que es parte de las sepulturas raramburas. Las danzas, tambores, flautas y la bebida de maíz tradicional conocida como tesguino, ponen el ambiente festivo a la Semana Santa, que en otras regiones del país es sinónimo de recogimiento. Yo soy Laura Torres y los dejo aquí en Galerías TV, los veo a la próxima.